Bienvenidos a todos, esto es Ciclo de Cine Hip Hop Todos los viernes les vamos a estar presentando y recomendando alguna peli que ya pasamos en el ciclo de Hip Hop Chaco, que estábamos haciendo acá desde la agrupación Chaco Estilo Lo estamos haciendo también desde la casa Chaco Estilo Pero ahora con la pandemia, con el coronavirus, suspendimos las funciones Este ya va por el cuarto año del ciclo de Cine Hip Hop Chaco Y ahora lo vamos a hacer de forma virtual Cada viernes les vamos a estar presentando películas que ya hemos pasado en el ciclo Y algunas recomendaciones de películas nuevas que están pasando Hoy les traigo Breaking, una peli que personalmente le tengo mucho cariño Porque es la primera película de Breaking de Hip Hop que he visto Tiene cierto cargo sentimental porque es una peli que me pasó de Jota Que es con el que yo empecé a bailar y me dijo mira esta peli La miré primero solo y después la miramos juntos Y ahí fue donde vi Breaking, Rap, DJs y Graffiti Que fue lo que me impulsó a hacer hasta hoy en día Les cuento, a diferencia de Beat Street y White Style que son películas antecesoras que hablan del Hip Hop Ocurren en Nueva York, esta historia, Breaking, transcurre en el West Coast, en el Los Ángeles Bueno, la historia trata de una chica que se llama Kelly Que es la actriz Lucinda Dickey Que también hizo una película medio rara de ninja poseída cuando yo era chico la había visto Muy linda ella Hace de bailarina de jazz, un poco frustrada por esta formalidad que tiene el jazz Y fracasa, de comillas, en una audición Por un compañero de clase le convence para ir a ver a unos amigos que bailan en la calle Ahí se van a un lugar emblemático en la costa oeste Que es la Playa Penis Donde se juntan a patinar, hacen graffiti y también hay baile Ahí hay una ronda, un cypher Están sus amigos bailando Que son ozono y turbo Para mí ídolo de toda la vida Porque fueron mis primeros errores de Breaking Sus nombres son Adolfo Quiñones alias Javadu Que hace de ozono Y después Michael Chander que es Boogaloo Sheep Que en la peli hace como Tony alias Turbo Bueno, seguimos Bueno, llegan al cypher El amigo de Kelly le visita entrar a ella Ella entra, hace unos pasos ahí de jazz Los vivos le dicen que se copan, que se yo Y en eso llega la contra de Turbo y Ozono Papel títico de preta Taco Falcón y Poppy y Pete Que son los contrarios de ellos Entra y les agía con una ola Le escupa así en el suelo Y tira una lanza como electrónica No turn them out, man No turn them out, man Get them! Come on! Que zarpadas escenas Bueno, un datito de esa escena Y de tantas veces que la miré Bien nos dimos cuenta Todo esto Mucho antes que exista YouTube Nos dimos cuenta que Atrás aparece Van Damme Van Damme y su amigo Que no sé cómo se llama Pero es el que hizo Tom Poe en Kickboxing Ahí como extras Inclusive ni siquiera aparecen en los créditos Bueno, todo esto Kelly se queda copada con el baile Quiere como aprender Los amigos un día Tú y Ozono caen a la clase de jazz Meten un cypher, bailan Y cae Franco Que es el profe de Kelly Que no le cae una el breaking Y bueno, me va que bardea ahí Discuten con Ozono Y está buena la parte Espectacular de Turbo Que se despide Le dice Está buena esta parte Porque también es Ya en esa época En 1984 Ya existía este choque Entre este baile callejero Y esta danza institucionalizada Que se baila en la academia A pesar de eso Kelly se copa Y van al boliche A verlo como bailan Turbo y Ozono Al Radiotron Bueno, ahí fue que yo vi Todas las paredes Con grafite Y todo eso Me re-hustó Y conocí uno de los artistas Que influyeron tanto en mi vida Que llevo parte de su nombre Ice-T Cantando Reckless Bueno, esa noche bailan ahí Sale un duelo Aparece Taco de nuevo Introducen a Ana Lollipop Sánchez Que es una bailarina Que tiene mucha energía Y como que les gana a ellos Se van Bla, bla, bla Bueno, Ozono Turbo laburan junto En un almacén Acá viene una escena Muy emblemática En el popping Porque Turbo Empieza a barrer Lo manda Ozono A la barrer la vereda Y él empieza a barrer Y como que hace una rutina Ahí de popping Con la escoba Muy bueno Otro datito Esa música Que pasan ahí Tour de France Kraswer Que pasa esa música Música del futuro para mí Música del futuro para mí Bueno, no quiero espolearle tanto Kelly se suma al crew Le enseñan a bailar Van a competir contra los malos Al Radiotron Y bueno Lo que sigue Les dejo para ustedes No le quiero espolear tanto Espero que la disfruten Breaking Las pueden conseguir En internet En español Gallego Lo más difícil Que yo todavía no conseguí Es en español Latino Y en inglés La consiguen en todo lado En HD Hoy en día Así que espero que la disfruten You looking at death, man Come on, sucker Right now She was good I'm better Who do you think you are anyway? Fred is here This story through But wait till part two Ok, grabando Para esta semana le dejo la recomendación Es más, ya lo había recomendado antes Pero le dejo de nuevo LA Original Una peli dirigida por Steve Bowe Que no es el de Jackass Sino Esteban Oriol Un fotógrafo emblemático en el West Coast Muy conocido fue manager De House of Pain Fotógrafo de Cypher Hill De muchísimos otros más La película habla de su historia Su trayectoria en el mundo de la música Del arte Y también aparece Mr. Cartoon Uno de mis héroes del arte Hoy en día devenido un tatuador también Artista de graffiti Aerografista Son los que hacen con el aerógrafo Bueno, la peli básicamente Tiene mucho material inédito Porque Steve estuvo filmando Parece que toda su vida Durante estos últimos 20 años Y parece que nunca habían hecho nada de material Lo hicieron a una peli Largaron este año 2020 Aparecen muchas estrellas del rap Tirando testimonios Y siendo tatuadas por Mr. Cartoon La verdad que es muy buena la edición La música ni hablar La fotografía también El mensaje que me quedó de la peli Es que no hay que parar Con lo que nos gusta hacer Hay que estar en el momento indicado Haciendo lo que nos gusta Bueno, les dejo el trailer Espero que les guste No se olviden de dejar en los comentarios abajo Qué les pareció la película Breaking Cuál parte fue la que más les gustó Y después cuéntenme también Qué les pareció esta peli L.A. original Esto fue Ciclo de Cine Hip Hop If you ain't got tatted by Cartoon You ain't got no tat If you ain't get shot by Esteban You got a weak photographer Yo, kick it off, dawg Hip Hop culture owes so much to Tunes and Esteban Cartoon baby I'm a boy Cartoon Cartoon Everything Cartoon did Esteban was there Capturing the whole culture Lowrider culture Tattoo culture Everything, man I'm a photographer and director Raised in L.A. Hip Hop was new I'm on tour with the Beastie Boys No Doubt The Fugees Limbiscuit And I'm the only one there With a camera I had to draw every day At the time in the 80's It was all about Where do you fit in In Hip Hop He was an awesome graffiti writer I remember like his first tattoos It was like Oh, it's over Cartoon gave Eminem One of his first tattoos I was documenting Cartoon tattooing The biggest artists in the world At that time These dudes are like Cholo Da Vinci's They've been unstoppable ever since They paved the way for a lot of people Now you have a new wave of Chicano artists That can focus on Chicano pride They are L.A.